Música Habiendo entrado Jesucristo, y pasando por Ejérico, estaba saqueo el publicano, deseando ver a Jesús. Como era un hombre chaparrito, a un árbol de psicomón subió, buscando maneras de ver a Jesús el salvador, a Jesús el salvador. Música Habiendo visto al maestro, su deseo se le cumplió, teniendo también el privilegio de recibir la salvación, de recibir la salvación. Música Saqueo, siendo chaparrito, y viviendo en Ejérico, cuando Cristo pasaba por ahí. ¿Qué le dijo? Saqueo, date prisa y desciende. Que a tu casa voy a ir, que a tu casa voy a ir. Entonces, saqueo puesto en pie, dijo Jesús. He aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo a él, cuadruplicado. Música Saqueo, siendo chaparrito, y viviendo en Ejérico, cuando Cristo pasaba por ahí. ¿Qué le dijo? Saqueo, date prisa y desciende. Que a tu casa voy a ir, que a tu casa voy a ir, que a tu casa voy a ir. Música Yo sé que han cantado algunos, pero no todos. ¿Quieren cantar con nosotros? Ya es el último, no se preocupen. ¿Quieren ponerse en pie? ¿Quieren matir sus palmas? Vamos entonces. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Música Ya cuando voy para que pongas Jamás de volver Ya cuando voy para que pongas Jamás de volver, jamás de volver A donde iré A donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey A donde iré A donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Es angosto el camino Que Dios nos marcó Después de un gran dolor Después de un gran dolor Los lados sal Vamos iglesia Y la vida eterna Y el largo infernal Y a donde iré A donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey A donde iré A donde iré Allá en el cielo donde vive mi rey Música Oh, que dura es esta palabra ¿Quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma Y que penetra hasta mi corazón ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mi tu palabra fiel Si tú me das poder Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será No queda más que decidirme, para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Oh, qué dura es esta palabra, que al escucharla siento yo Tal vez que no podré llevar, pero mi Cristo siempre me ayudará ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Si dura para mí tu palabra fiel Si tú me das poder Señor, si tú me das la fe también Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será No queda más que decidir, para que cumpla yo con su voluntad ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá llevar Señor? ¿Quién la podrá cumplir Señor? Sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador